En la ciudad de Bogotá, hemos, en el plan de desarrollo y en el plan de ordenamiento suspendido, enfocado a este tema desde dos años. Mitigar el cambio climático, es decir, disminuir gases, efecto invernadero y adaptar la ciudad al cambio climático, es decir, ordenar el territorio de tal manera que el cambio climático no mate, sabiendo que la historia de ese cambio climático en la ciudad ha matado fundamentalmente es a personas pobres. Es decir, la adaptación al cambio climático tiene que ver con una política de equidad social y de consumo social. Y desde esta perspectiva, en mitigar el cambio climático hemos afrontado el tema en dos grandes frentes por ahora. El transporte público, que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en la ciudad de Bogotá. A través del transminerio, convertir el BRT en un sistema integrado de transporte público, lo vamos en el 50% en reducción. Implementar las primeras líneas de transporte masivo 100% eléctricas, cero emisión. Dos líneas de planería, cuyos estudios ya finalizaron. La primera línea del metro, cuyo estudio finaliza el metro y la primera línea del cable, que es eléctrico, cuyos estudios ya finalizaron y estamos en etapa de licitación para la construcción. Pero además, tratar de transformar los vehículos motorizados, que tenían fuente fósil, sea gasolina, sea diésel, en eléctricos. Para lo cual, hemos pedido que las licitaciones de las fases del BRT tengan un alto componente eléctrico. Las pretroncales, que son un gradiente inferior al BRT, contra las que se está construyendo en la séptima, tienen vehículos híbridos y así se expandirá hacia la primera de mayo, hacia la carrera 68 y hacia la nueva de la calle. El segundo frente, para mitigar el cambio climático, son los residuos sólidos. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, señor delegado de la ciudad de Barcelona, no es ético plantear un sistema de saneamiento básico sobre la base de rellenos sanitarios, que en Colombia hay mil, la mayoría cielo abierto, es decir, cuando el residuo se entierra o queda compactado, produce gas metano, que sale a la atmósfera o va a través de los líquidos exiliados hacia los ríos. El gas metano es el principal gas de la ciudad, muy por encima del gas carbónico que escriben los vehículos, y es la segunda fuente de emisión de gas que afecta un verdadero razón de la guerra. Por eso, si queremos a nuestros niños, tenemos que salir del esquema anacrónico de saneamiento básico sobre la base de rellenos sanitarios, que en Colombia está cimentado sobre empresas privadas, algunas de ellas con vínculos fuertes como el narcotráfico y el paramilitario. Que, empezando por los orgánicos, que son los más en la ciudad de Bogotá, sean aprovechables por la sociedad en vez de enterrarles para prevenir nuestros suelos y nuestro barrio. Por eso, la empresa de energía eléctrica de Bogotá tiene como misión producir la primera planta de producción de energía eléctrica con residuos sólidos allí en los rellenos sanitarios para escaparlos de ese modelo de economía. Y, en segundo lugar, y desde otra perspectiva, la adaptación al cambio climático es lo fundamental para la ciudad de Bogotá. Aquí, estamos hablando de unos elementos que ha dicho yo, la ciudad no debe expandirse. Hasta lo posible, no debe expandirse. Si la ciudad se concentra en su centro paulatinamente, la ciudad es racional desde el punto de vista energético y sostenible. ¿Qué significa esto? Que no nos podemos guiar por la ley del mercado de las tierras. Que lleva a los pobres a las tierras más baratas, que son exactamente las tierras de más alto riesgo. Mientras las tierras más caras, que son las de menos riesgo, quedan depositadas en manos de los más cubiertos. Esa visión de la ciudad segmentada es irracional, ambiental, económica y social. Y es la que ha tenido la ciudad de Bogotá en su último siglo. Un ordenamiento territorial diferente, sostenible, nos lleva hacia otros principios. Primero, el conductor del crecimiento de la ciudad no puede ser el mercado. O en otras palabras, dado que el mercado ha sido dominado por los poseedores de tierra de la ciudad, captadores de la ciudad, captadores de rentas, o lo bucero específico es Camacón y la Federación de Números. Al contrario, la ciudad tiene que ser regulada y ordenada por el Estado. Y el plan de ordenamiento territorial es eso. Si no es la libertad de mercado, ¿cómo se puede regular ese mercado? Bajando los presos de la tierra, es decir, yendo contra las rentas de los poseedores de tierras. ¿Cómo se hace eso? Poniendo cargas a la construcción en términos de espacio público. Que el constructor ni diga a partir de elevarse, es decir, más gente viviendo más densamente, y bajando el precio de la tierra, la cual le compra el poseedor de la tierra. Así se abaraza el precio de la tierra. En los pocos meses que duró el plan de ordenamiento territorial, pudimos constatarlo. Los precios de la tierra empezaron a bajar en el centro de la ciudad, lo cual llevaba a una dinámica de construcción en el centro de la ciudad, lo cual es lo que buscamos. Que todos los sectores sociales puedan vivir más cerca del centro, se pueda caminar, se puede usar la bicicleta, se use menos el transporte motorizado, se abarate por tanto la ciudad y se vuelva más incluyente y democrática. Si nosotros usamos menos energía para movilizarnos, somos más sostenibles. Los pocos meses del ordenamiento territorial nos dieron los pueblos. Efectivamente, se bajaron precios de la tierra en el centro y efectivamente tuvimos que construir vivienda para los más pobres en el corazón de la ciudad. Suspendido el POT, queda un gran interrogante. Uno, ¿quién es lo suspendido? Dos, ¿podremos revivirlo a partir de una discusión política centrada en estos temas de sostenibilidad ambiental en la ciudad? Permítame, señor moderador, terminar con un último punto, el agua. Nosotros estamos usando agua de la homilugía colombiana. Otra olla hidrográfica diferente que va hacia los llanos orientales. El verdadero indicador de adaptación al cambio climático es que dejemos de usar ese agua. Dice que solo usemos el agua que es nuestra olla hidrográfica. Si no, la sequía en los llanos orientales será más aguda aún de lo que ya sabemos es. Eso significa disminuir consumos internos y aprovechar nuestra propia agua. La empresa de acueducto de alcantarillera de Bogotá ya redujo sus pérdidas técnicas y comerciales porque el agua se la roba en Bogotá de 37% a 33% y al final de este año tenemos que llegar a 30%. Si logramos disminuir a un poco más, a 28% en la contrante, dejaremos de usar agua de la homilugía colombiana, es decir, permitiremos que esa región también se pueda adaptar al cambio climático en tiempos de sequía. Gracias. 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 Gracias.